8.56 minutos y seguimos acá en esta cobertura especial de la 530 de Radio Cítrica y ahora sí, le doy la bienvenida a Daniel Toñetti y a todo el equipo de Siempre Soy. ¿Cómo andás Andrea? Hola, un gusto saludarte. Hola querido Félix Crow, querido doctor Spacavento. La verdad es una transmisión muy linda de la radio, la estuvimos escuchando, vamos a estar hasta las 23 o más. Porque después viene Martín Granowski, Marco Cittadini a partir de las 9. ¿Qué opiniones, digamos, cómo la vieron? Hay mucha información dando vuelta, ¿no? Muchísimo. A través de los cortes de boca de urna, de los diferentes distritos. Pareciera ser que las percepciones van todas en un mismo sentido, ¿no? Todas coinciden con una diferencia. El mismo clima en todos lados. ¿Cuál sería? Haberla definida como un sereno entusiasmo. De parte de Efe. Efe. ¿Los Fernández? Sí, sereno, perdón Flaco, sereno entusiasmo conteniendo la euforia. A ver, exacto, conteniendo la euforia. Porque si se llegase a confirmar lo que está circulando por redes sociales y por diferentes grupos, Andrea, estaríamos hablando de una noticia que por lo menos debería de entusiasmar o generar una euforia, como dijo recién Félix, en la actual oposición. A mí se me produjo un elemento nuevo, digamos, nunca había pasado, que me sumaron a un grupo de WhatsApp de periodistas donde están gran parte de los periodistas, increíblemente, ¿no? Un milagro. No, no, gran parte de los periodistas que integran ese grupo son periodistas que están del otro lado del río Bravo. Claro. Es más, hay muchas celebrities del otro lado del río Bravo. Y empecé a tener información, porque uno, si no es como pescar en el lago, ¿viste? Yo le mando un WhatsApp. El entre nos, claro. Claro, te mando un WhatsApp a vos, se lo mandas a Félix, todos tenemos lo mismo, más o menos que nos estamos haciendo el filo entre nosotros. Pero tuve la oportunidad de estar en ese grupo de WhatsApp, todavía estoy. Entonces, tengo acceso a la información que tienen del otro lado del río Bravo. O sea, personas que tienen una buena relación con el gobierno. Y están, bueno, son informaciones concordantes con lo que estamos diciendo. Sin nombrar la persona, te pido por favor, Andrea, este es el grupo. Sin nombrar la persona, por ejemplo, sin nombrar la persona. Oh, muy bien. Pero si querés leer el contenido, porque está reenviando algo que le enviaron a esa persona. Sin nombrar, es una periodista mujer, importante. Importante, claro. Déjenme co-botear. Sí, ahora te mostramos. No olviden el nombre. No, no, de ninguna manera. Parece que andan en el 45%. Se está refiriendo al distrito de Santa Fe. 45% de Santa Fe, y ahí dicen que... Macri no llega a 30. Sí, es la fuente que tiene esta periodista, que se lo envían a ella, y ella lo reenvió al grupo. Hay que ver si eso es cierto o no, bueno, se va a verificar dentro de... Se nota en Santa Fe un corte de boleta a favor del candidato a diputado nacional, Enrique Esteves, sobre la baña. Sobre la baña, o sea que muchos lo bancan a Esteves y cortan boleta y sacan la de la baña. Y así... Recién estuvimos hablando. Tengo un médico acá, ¿no? Claro, sí. El médico, el presidente puede llegar a ser, ¿eh? No, bueno, pero... Puede llegar a ser... ¿Ya lo fuiste? Bueno, sí, fui... ¿Ya lo fuiste? Digamos, fui del equipo, fui del equipo, fui del equipo. El corte de las... Recién pasé un corte de boca de urna a Daniel, y efectivamente está alargando la diferencia a nivel nacional, pero sobre todo a nivel provincia de Buenos Aires. Esto es, el adolescente se levantó tarde. El adolescente se levantó tarde. Por la provincia de Buenos Aires, que está un poquito más reñida. Hasta ahora nadie puede dar información públicamente, ¿no? Los canales y demás, ¿no? No, qué tal, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor Murano. No se puede dar información, y yo creo que hasta las diez y media, más o menos, no va a haber información oficial. ¿Por qué digo esto? Porque el bombazo que tiró hoy Servini de Curía, al impedir que se difundan datos sin el diez por ciento de los votos escrutados de los principales distritos de la Argentina, hacen pensar que eso no va a ocurrir, es decir, la información oficial no va a ocurrir antes de las diez y media, teniendo en cuenta los antecedentes. Nunca la provincia de Buenos Aires tuvo el diez por ciento de los votos escrutados antes de las diez y media, once de la noche. Nunca. Sería muy raro que esta sea la primera vez, ¿no? Con lo cual hay que esperar ese primer dato. ¿Se supone que con la digitalización de los telegramas eso podría llegar a lograrse? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, pero justo los distritos más competitivos son los más complicados de escrutar porque son donde más cuerpos hay que contabilizar. Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires tienen montados en elección nacional elecciones locales, con lo cual ese desglose ya lleva un tiempo en la contabilidad en la mesa. Después la transmisión puede ser un poco más rápida, hay que ver de todas formas si es efectivamente más rápida. Bueno, Andrea, recapitulando un poquitito, una elección importante, se ponen en juego cosas muy importantes definitivamente, están empezando a circular, insisto, mucha información a los dos lados del río Bravo que indicarían que la oposición estaría obteniendo un resultado importante, ¿no? Por lo que se dice, por lo que no se dice, lo vimos también a Adrián Pérez y al ministro Rogelio Frigerio, los rostros se expresan mucho, los estudios de opinión pública están muy agudizados en ese sentido, ¿no? Porque los boca de urna permiten, ¿no? Generalmente son encuestas que se hacen en los colegios, en los lugares de votación. Claro, a lo largo de la jornada. A lo largo de la jornada. A varios cortes. Que permiten detectar, ¿viste?, el humor y demás, ¿no? También es lo que estaba pasando en el búnker, ¿no? En cada uno. En cada uno. En cada uno. Te cuento algo, yo vivo justo enfrente del búnker de Corrientes 6200, ahí en Chacarita, y de muy temprano hay un dispositivo para esperar una convocatoria de gente importante. A pesar de que no convocaron a la gente, no están convocando a la gente a que vaya al búnker, ni lugar de festejo, nada. Pero están especulando con la posibilidad que las personas se acercan. Totalmente. De cualquier modo, ¿no? En cambio, en el de Juntos para el Cambio, bueno, por lo que supimos, ¿no?, de la gente que está trabajando en la cobertura, no hay nadie. A esta hora no había nadie. No había nadie, estamos hablando en Costa Salguero. Félix, ¿cómo la estás viendo la elección? ¿Qué está en juego para vos en esta elección? Me parece que no tengo nada original para decir. Yo, en este sentido, coincido con las dos fuerzas políticas. Es una elección central en la democracia argentina, me parece que se juega en los próximos años en la República Argentina, pero claro, cada una, junto para el cambio, lo dice en un sentido, y el frente de todos en otro. A mí me parece que hay dos modelos antagónicos evidentes, digamos, con una claridad como, me parece que nunca hubo de un modo explícito a lo largo, tal vez en las elecciones de la 25 del Menemismo, ¿no?, donde el Menemismo estaba totalmente desplegado, y donde... Tenía la oposición dividida, ¿no? Tenía la oposición dividida, tenía el frepaso con su interna, recordar a su voz en aquel momento, bueno, ahí hubo alguna situación en donde había, había, digamos, módulos antagónicos, pero no tan polarizados como ahora. Me parece que en este caso aquí se está decidiendo. Sería además una... Ya vamos a introducirlo acá a Artemio López, que nos va a acompañar, también está Vero Rosal, está Rulo de la Torre, está Adrián Murano, pero si se terminan de confirmar estos números, sería... Casi hay pocos antecedentes que un gobierno no logre reelegirse. Eso por supuesto es el primer caso en la democracia argentina. En la democracia desde que hay reelección. Desde que hay reelección hubo dos... Las dos personas que lo intentaron lo lograron, digamos. Fue Carlos Menem y Cristina Fernández. Y sin dificultades. Y sin dificultades. Y sin dificultades. Y sin dificultades. Ahora, me parece también que es la primera elección desde el retorno democrático, donde está en tela de juicio la transparencia de la elección. Y eso me parece que es un dato central, que ahora en el calor de la disputa por la victoria podría quedar en segundo plano, aunque no está quedando, pero eso es francamente un tema que habría que resolver, porque sería una pena que la transparencia de nuestro sistema electoral, que nunca estuvo cuestionado, aparezca ahora dando un paso para atrás tan importante, ¿no? Estamos escuchando ahora, está en este momento Vicky Donda y Hugo Yasky. Están en el centro, en la sede del Frente de Todos, en el barrio de Chacarita. ...se va a seguir profundizando para que en octubre el triunfo sea contundente. Vamos a esperar los resultados acá hasta la noche. Vamos a esperar... Se habla de triunfo, ¿no? ...de nuestro candidato... ...aparece la palabra triunfo. ...que junto con Cristina Fernández de Kirchner tienen hoy la responsabilidad de representar este proyecto que busca sacar de la crisis económica, social y política a los argentinos y argentinas. La que hablabas Vicky Donda, la reconoce en la voz. Ahora, Hugo Yasky. La misma orientación. Primero, feliz de que votó un 75% del padrón. Esto, si uno compara... Bueno, la típica frase de ocasión para tratar de instalar un resultado, ¿no? De a poquito, ¿no? Siete de la tarde, son las siete y diez, Artemio, gracias por venir, tratando de instalar una idea, la idea del triunfo, ¿no? Bueno, claro, en cierta justificación, un poco lo decía Félix recién, porque hubo manipulación informativa en la paso anterior, quedó muy desairado el sistema de información y en particular, este... la primera vez que un escrutinio definitivo da vuelto el resultado improvisorio. Es medio extraño, por lo tanto hay cierta... En una elección muy fina, ¿no? Muy fina, pero, bueno, sea fina. Los resultados son unos. Por eso creo que hay cierta prevención. Después hay datos, lo que vos decís, Daniel, hay datos de todo tipo. Pareciera ser que la hipótesis de que esto se encamina, que tenga una resolución en torno a la primera vuelta, se está consolidando, pero bueno, hay que esperar los resultados. Yo soy partidario, ya no especular. Porque no tiene demasiado fundamento. Pero todo indica... Bajar tus cartas, entonces. Todo indica de que hay un avance electoral de la oposición notable. Importante. 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 Pero no me atrevo a dar... A ponerle números todavía. No, porque no... O sea, no... Caeríamos nosotros en lo que el oficialismo en la paso anterior cayó muy irresponsablemente. Sus candidatos, incluso. Vamos a escuchar ahora Marcos Peña, sede juntos por el cambio. En este momento, el jefe de gabinete diciendo esto. ... del país han apoyado nuestra fórmula y han ido a votar. Bueno, abrimos a preguntas. Son tres preguntas. Ahora, Canal América. Buenas noches, Cristian Balbo para América TV y A24. Quería saber si ya a esta altura están en condiciones de confirmar que van a confiar en el modelo de escrutinio que se está llevando adelante. No, creo que... Es la respuesta, Hugo, ya que estamos... Son los dos móviles, los dos centros de campaña. Por un lado está Salvay, Marcos Peña y no logro distinguir al tercero. Que están en la sede juntos por el cambio. Te interrumpimos, Artemio. Lo que está circulando muy fuertemente es un triunfo de la oposición o por lo menos recortando distancias fuertemente en Córdoba, en Santa Fe. Sí, triunfo en Santa Fe, recorte en Córdoba, una buena elección en Provincia de Buenos Aires donde se galvanizaría la hipótesis que el corte no existió, de que no iba a haber semejante nivel de corte. Todas las hipótesis anteriores de la patria consultora y periodística parece que se están cayendo con el transcurso de los datos que arrojan las bocas de urna que son un diseño provisorio para tener información de manera rápida.